Yo considero que en algún momento debemos tomar una decisión de eliminar también las normas de emergencia sanitaria porque el país tiene que volver a la normalidad, el país tiene que volver a la presencialidad, que tenemos que reactivar la economía, que tenemos que volver a las situaciones normales de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. El ministro de Educación, Rosendo Cerna, celebró la decisión del gobierno de retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas. Aseguró que esta medida permitirá mejorar la intercomunicación entre estudiantes y docentes. Tras este anuncio, Cerna considera que el gobierno también deberá evaluar eliminar las normas de emergencia sanitaria para que el país vuelva a la normalidad y avance en la reactivación económica. En el caso de educación, a nosotros nos favorece porque esa intercomunicación, ese diálogo, alumno, docente, se ve más fluido, más natural y el tema de la socialización también. Entonces nosotros dentro de ese marco saludamos esta decisión. Nosotros seguimos señalando que la responsabilidad es individual. La responsabilidad del cuidado, de la limpieza, de la higiene, del lavado de manos, el uso de la mascarilla. Yo considero que en algún momento debemos tomar una decisión de eliminar también las normas de emergencia sanitaria porque el país tiene que volver a la normalidad, el país tiene que volver a la presencialidad, que tenemos que reactivar la economía, que tenemos que volver a las situaciones normales de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Gracias. 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 Gracias.